Hola amigos, espero que se encuentren bien, estamos haciendo el video, como jugar en la Dig Mash, hola, en Fester, pero sería la Dig, pero ahorita que se han abierto estamos aprovechando y hacer el video porque me lo están pidiendo, me lo están pidiendo, y bueno, ahorita vamos a comenzar lo primordial, cuáles van a ser nuestros skills, siempre, siempre, vamos, vamos a comenzar desde cero, le vamos a poner full decks, porque si le ponemos stretch, no nos sirve de nada, no somos guard, si le ponen inteligencia, no nos sirve, no somos magos, entonces le ponemos aquí, que ataques vamos a usar, vamos a usar el aim, le vamos a poner todo full, todo full, vamos a poner este, el shadow también, todo full, todo full señores, todo full, vamos a poner las cuchillitas, vamos a ponerles aquí, le vamos a poner speed, si, porque el mapa es bastante intenso, va, está bastante extenso, aquí vamos a poner este shadow piercer, le vamos a poner este de reducción, le reduce la armadura a los boss, este de vida, no, no, no aplica, no aplica, es el único que no le vamos a poner, porque para qué, vaya, aquí le vamos a subir todo, 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 aquí si le vamos a subir speed, si, que le vamos a subir, todo, todito, 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 todito vamos a poner exclusivamente esta que nos está dando un rango de bastante daño al tirar esta me va a aumentar el rango a 2.5 que puede ser un hit de 5 adicional y le ponemos este que le reduce el damage que no sería tanto no le ponemos a este porque al shadow peor ser porque este solo lo va a recuperar vida no lo sirve de nada y este solo lo va a reducir el costo de mana pero pero para que queremos ser eficaces cuando ya como estamos aquí donde se lo hacen y ya tenemos aquí señores una pesa que dice dm que es big más le damos salvar señores y ya lo tenemos listo cuando ya comencé dit vale podemos ahí cuando salga de veje vale podemos ahí vamos a pvp ahí ya lo tenemos todo perfecto sí ahora los hogbar los combos van a ser de esa manera vamos a usar uno dos tres cuatro cinco seis seis hogbar vamos a usar y el último que es ya el de golpe para ganar el oro vamos a aplicar por cómo es que yo los ordenando así y se usan todos los hogbar y se hace una maravilla en la hora de jugar y todo rápido y te dicen hey pero que bien juegas ok vamos a tener el set vamos a poner el fuerza fuerza vamos a poner todo fuerza si todo fuerza todo fuerza su set más fuerte que tengan úsenlo úsenlo en el segundo solamente vamos a cambiar un ítem que es el evo y va a ser todo el evo que te da que te da vida y te da crítica sí y también daño a los que se llama la venganza la aurora de la venganza y daña a los enemigos también perfecto vamos a usar el otro hogbar en este ya vamos a meter a nuestro amigo el evo quiero tengo con cinco de exterminio o sea bastante bien mis un que lo tengo también de cinco están bastante parejos y nosotros la gema la que le está cambiando de mucho pero esta arma este evo te da un beneficio pero el que es espectacular señores está dando lo que es el haste la prisa la velocidad y vamos a usar el cuarto hogbar ah pero vamos a poner el tercero lleva ya no lleva evo sino que lleva lugar si evo y lugar y el cuarto le vamos a poner a poner evo y le vamos a poner evo en lugar y le vamos a poner el levon de armadura si ese sería el cuarto vamos a jugar aquí nomás se lo activa los props cambiamos al otro se nos activa el evo y ok aquí ya tenemos dos props seguros y esperando que se nos active el armadura evo con con el tiempo que ha pasado al estar aquí tiene como un tiempo predeterminado no sé si son dos segundos tres segundos y se acaba un poner la otra se activa y ha pasado ya ha pasado el tiempo de este y activa de nuevo el lugar pero ya con evo un armor y activas con armor y al tenerlo así ya tener la posibilidad que se active de nuevo las dagas lugar y el evo en dado caso y tenemos ya el evo el completo el set completo que sería los productos de los dos en dado caso se activan todos los blogs de entrada con este primer hogbar yo sólo te pasas al cuarto para que se te activen los props del otro en dado caso sólo te hace 7 activado lo el evo es la armadura evo tú puedes cambiar aquí y tener siempre el hogbar ya activado verdad y tenemos siempre las blo para cuántos son los que un box que está el box que nunca muere que nunca muere y estamos ahí y nunca lo matas entonces aquí por eso tenemos este papá le tiramos y tenemos el avaricia y como primario aquí tenemos el speed era porque tenemos que correr y con el speed ya saben que me preocupado mucho esto está horrible aquí 30 aquí 21 esto no es algo que me orgullese esto le perdí mucho gol que 31 y bueno señores ahora vamos a la prueba vamos a probar los hogbar señores bueno señores ya iniciamos aquí de preferencia puede poner cualquier que le dé velocidad en mi caso pongo antonio pero también puede ser lupe o también puede ser el otro pet que te da speed quiero ver se llama no no es aquí se despide pero está el otro que se llama bueno pero es el dios perrito vaya la cosa está que vamos a comenzar hacemos los pulsos siempre de esta forma pum se me activó el level ok ya hizo ya hice un avance pongo el otro y ya tengo doble props y los eliminó a todos de un solo señores corro y siempre voy a tener props para activar porque estoy usando estoy jugando con los hogbar señores estoy jugando con los hogbar de preferencia señores no es bueno unirse así como lo estamos uniendo con un compañero aquí porque así no se avanza bueno yo sé que aquí él aquí se va a quedar entonces yo me voy ellos los matan ojo con eso porque así se avanza más y les cargan los propios de señores que estamos eso es activado la la dugarebo la dugarebo aquí se me activó el props y se activó el props bien tardado señores miren aquí vamos al otro lado si fijaron cómo hice la combinación de combos de hogbar aquí voy a ponerme así para que se me active el level se me active el level y así tener el haste eso es lo que está haciendo aquí mi compañero creo que es de la guild saludo a mi brother si me ha visto no no es bueno porque este tú necesitas tener ya se me activó la dugare entonces estoy esperando que se me active el level para poder matar esto no tendría que pasar señores eso es lo que no se tiene que hacer cuando está jugando aquí solo me queda un box y lo mato rápido así con el lab los señores bueno aquí se queda él y yo avanzo para que la partida sea bastante rápida aquí como yo sé que no tengo todos los propios ya están libres un cambio y lo limpio rápido sí me voy a ir aquí arriba hasta que arriba para que con el caso que como somos rogers estamos esperando aquí ya se me activó el level activo el otro hogbar que es el level con el adugar va a tener la dugare y rápido se mueren señores ojo con lo que voy a hacer ahorita podemos tirar el ultimate solo con el post este cambiamos el pet ya que fuerza cambiamos aquí si se me activa el props yo lo puedo tirar yo lo puedo tirar y muere al instante no me activa el props así no voy a poder aumentar el ultimate porque si los tiros y no lo voy a matar no lo voy a matar así que sería un desperdicio de hogbars de última ya que el último solo es muy limitado que cargue vamos a ver siempre el orden el orden es aleatorio pero cuando hay magos siempre es bueno respetar el orden para para que los para cuando lo mataron y sólo ponemos en las flechitas y podemos el otro señores lo que es la avaricia señores y con la avaricia si mire que me salió 10k no puede ser pero si tengo que matar si tiene que morir estos mobs vayan quitábamos aquí creo que van dos magos yo no voy a yo no voy a usar el zunke porque estoy esperando a que el props este no se me vaya a malgastar y tirárselo a sirilax voy a ver si lo puedo tirar aquí tal vez no se va a los magos vaya aquí yo ya tiré ya me pongo fuerte y a ver si me sale props le tiro aquí ven pum y no puede ser que no dice nada señores eso tuvo que haber sido que le tuvo que haber bajado toda la barra pero no decimos solamente no salió si no salió en la verdadera pena y aquí ya me encargo el último para tirárselo de último señores y el con el tips ahí está señores para formar no no se unan todos para para intentar matar a los mobs que sea sólo uno por uno señores porque es sería ya es como si se van todos grupos los propios no se van a activar no se le van a activar tiene que activar los propios los propios se le tiene que activar y a recibir daño obviamente más se le van a activar los propios rápido nos matamos a sirilax ponemos de gol si le hubiera tirado el ultimate con los propios con todos los propios activados este ese hubiera sido bastante genial pero no fue así así que no importa no pasa nada todos hay una persona que sí saben cómo hacerlo hay otra persona que no pero igual espero que le haya ayudado ustedes el vídeo señores me he tomado el tiempo para hacerle las pruebas y todos que 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 rico rico y eso se llama un rico se me olvidó que es el hogbar no era de no era de gol y le puse pero bueno señores si tiene alguna duda solo comentenmelo y sería todo de vídeos señores y pues no como siempre le digo no olviden siempre dame el like ahí señores tiene el último y ya sube y el suscribirse señores y eso sería todo hasta el próximo vídeo saludos